Y en otro tema, el ministro del Interior, César Navas, en rueda de prensa, informó acerca de los planes y mejoramientos que se realizarán con el propósito de evitar el contramando, sobre todo en las fronteras tanto norte como sur, esto debido a los meses más fuertes del año como son octubre, noviembre y diciembre, por las festividades de fin de año, donde el contrabando aumenta. Menciona que personal de la Policía Nacional y de Aduana estarán presentes en los diferentes puntos estratégicos para evitar el contrabando. Veamos los detalles. Un plan de intervención inmediata liderada por la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador junto a otras entidades del gobierno, fue lo que anunció César Navas como parte de las declaraciones a los representantes de medios de la provincia. Dicho plan tiene el objetivo de establecer equipos de trabajo para frenar el contrabando. Ser acompañado sin duda alguna de un despliegue mayor de personal para fortalecer a las unidades de vigilancia aduanera. La aduana está creciendo operativamente en este servicio, tiene 500 funcionarios para cuidar todos los ingresos del país. Fuerzas Armadas y Policía Nacional van a establecer un contingente de personal, en las próximas semanas se va a determinar eso. Pero además de eso se va a trabajar, nosotros tenemos dentro de la Policía Nacional una unidad de inteligencia dedicada al tema del contrabando. Entonces esta unidad va a enfocar sus esfuerzos trabajando o se va a incrementar el número de miembros para fortalecer el trabajo en las dos fronteras. Se señaló que se retomará la emisión de un certificado de origen de producto para obtener una estadística que permita conocer la procedencia de dicho bien que se comercializa legalmente en el país. Esos procesos se van a automatizar, esperemos poderlo hacer lo más pronto posible. Este consejo se declaró en sesión permanente de trabajo, hay delegados permanentes y yo creo que en una semana más será presentado al país este plan porque vamos a buscar también que la ciudadanía denuncie, vamos a abrir una línea de denuncia para los delitos tributarios, aduaneros y de contrabando. Para esto el Ministerio dio a conocer que se ha otorgado recursos económicos para dotar a las instituciones de implementos tecnológicos y personal capacitado para dicha tarea. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.